E.A. Sports En casi todos sus apartados. Al comienzo del videojuego, lo primero que aparecerá en nuestras pantallas es una cancha donde podremos practicar los encestos a canasta con nuestro querido Pau Gasol, antes de meternos en un partido lleno de jugadores de más de 2 metros de altura. Como ya es normal en todo juego deportivo, en el menú principal encontraremos un sinfín de modos de juego que nos harán disfrutar durante horas, siendo cada uno de ellos de varios tipos y dirigido para todos los gustos. Por un lado tenemos ya el mítico y bien conocido partido rápido y por otro lado los modos Dynasty Mode donde deberemos llevar a nuestro equipo al estrellato, NBA Star Weekend que nos invita a disputar actividades como concursos de tiros libres, de mates o disputar partidos con estrellas, campeonato del mundo de FIBA, partido de selecciones y jugar desafíos. Como dato curioso a destacar, también se nos brinda la posibilidad de disputar partidos que posean situaciones específicas como que nuestro equipo vaya perdiendo y tengamos un minuto para remontar. Igualmente podremos crear nuestros propios jugadores con un completo editor y jugar contra selecciones mundiales en las que como no, encontraremos a nuestra querida España. Por supuesto si nos cansamos de jugar solo contra la CPU, no hay problema ya que siempre podremos jugar en compañía de los demás usuarios de todo el mundo en la modalidad multijugador online. Esta nos permitirá disputar torneos y ligas interactivas de hasta 32 jugadores, pudiendo si así lo deseamos, medirnos solo con los usuarios de nuestro mismo nivel para que los partidos estén más equilibrados. Entrando ya a comentar su jugabilidad, NBA Live 2008 presenta unos partidos llenos de emoción, donde con el stick derecho podremos hacer cualquier movimiento, como cinta con los pies, realizar ganchos y giros para dejar al contrario sentadito. Aunque para poder realizar y dominar esta gran cantidad de técnicas, deberemos echarle muchas horas. La inteligencia artificial de los contrincantes es muy acertada, ya que nos costará llevar a cabo lanzamientos de tiros libres de marca y llegadas debajo de la canasta. Aunque para remediar estas situaciones, siempre nuestros compañeros intentarán buscar la mejor posición para meter una buena canasta. Esto último es de suma importancia, ya que determinados jugadores son más o menos efectivos en determinadas zonas del campo, por lo que deberemos estudiar primero, ante todo, cada una de las jugadas para poder llevar a buen puerto esta excelente característica, que es de vital importancia para inclinar la balanza hacia nuestro favor. Asimismo, otro detalle importante a destacar, es que cuando vayamos a efectuar tiros libres, siempre podemos utilizar el novedoso sensor de movimiento del Sysaxis para encestar, con lo que aumenta la inmersión en los partidos. Ya entrando a comentar su apartado gráfico, el juego destaca la perfecta recreación de cada uno de los movimientos de los jugadores, que han sido perfectamente capturados, siendo muy suaves y bastante realistas. Aunque como se viene dando en este tipo de deporte, alguna que otra jugada puede ser algo brusca. También hay que hacer mención a lo bien modelado que están las caras de los más famosos y las camisetas. Sin embargo, la ambientación no está tan bien conseguida como en el NBA 2K8 de Take 2, ya que solo veremos a un público y al banquillo sentado solo aplaudiendo alguna que otra vez, no apareciendo ni ninguna mascota ni ningún otro elemento más. Así que podemos decir que a este nuevo NBA Live le faltan más detalles por incluir en los estadios, para que la inmersión sea mejor y total. Por otro lado, en su apartado sonoro no podremos reprocharle casi nada, ya que escucharemos más de una docena de temas, los cuales nos harán más amena la navegación por el menú, y a los locutores de Canal Plus que retransmitirán cada una de las jugadas y comentarán curiosidades interesantes de muchos jugadores. Sin embargo, esto último podría haberse mejorado un poco más, ya que la emoción que transmiten no es tan fuerte como aquella que podemos escuchar de los comentaristas americanos. Aún así, es de agradecer su localización completa al castellano. En conclusión, podemos decir que NBA ha subido de categoría con respecto a sus entregas anteriores, gracias a la gran cantidad de modos de juego y jugabilidad. Las únicas cosas negativas que le hemos encontrado es que podía haberse mejorado aún más su apartado gráfico y su ambientación, para que así pueda coronarse como uno de los mejores juegos de baloncesto, además de que esta nueva versión no posea muchas novedades realmente apetecibles. Tal vez en futuros NBA Live podamos percibir grandes cambios tal y como lo ha hecho la franquicia FIFA. NBA Live 2008 para PlayStation 3 se encuentra disponible en tiendas a un precio recomendado de 69,95 euros. Además, también cuenta con versiones para PlayStation 2, Xbox 360, Wii, PlayStation Portable y PC.